Hoy en De Tú a Tú, exclusivo. Marcelo Ríos. Es como ya dicen, Marcelo Ríos en la casa, el Chino Ríos fuera de la casa. A mí el Chino Ríos no me gusta tanto como Marcelo Ríos. El hecho de ser número uno en el mundo, ¿cambió en ti algo interno? Yo creo que me hizo mal. Toma de rabotrillo, ¿cuánto tomo? Los que queráis. Y llegué a tomar 12 miligramos diarios. Soy buen perdón, muy buen perdón. De Tú a Tú, hoy, después de Tele 13 Central, solo aquí, en El 13, presenta Claro, Santander.